En 5 días finalizará el sexenio de Enrique Peña Nieto y entrará el nuevo electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que en estos 6 años él pueda cumplir con las promesas que ha mencionado en las campañas? Veamos qué opina la gente acerca de este nuevo sexenio. Nunca sabe con qué van a hacer los presidentes ahora, pues ahora sí que realmente esperamos que baje la gasolina, que baje la gasolina y para que baje el transporte público, para ahora sí que nosotros los estudiantes, los que trabajamos y todo eso, que baje la gasolina y que primordialmente, como él lo prometió, que acabe la corrupción y que haya más seguridad en todo el país. Pues espero que no nos dejen en quiebra, porque si nos vamos a propuestas la gente se va muy a lo que prometió, la verdad la gente nos falta mucho proceso de lectura, mucho proceso de analizar lo que a uno le promete, no solo es hacer así nada más porque sí. En las propuestas se habla mucho de repartir dinero, que realmente pues los impuestos están ahí por algo, que algunos sirven y otros no, la verdad. Pero pues tanto así como que de dar becas a todo mundo y creo que no nos va a alcanzar para solventar tanto el sexenio de, como lo comenta Andrés Manuel, pero digo, a lo mejor tres años sí lo puede hacer, en tres años después veremos qué tanto llegaremos nuestra crisis. Pues como las promesas que había hecho este señor Andrés Manuel, pues esperamos que cumpla lo que prometió. Esperamos en verdad ver un cambio que favorezca a toda la ciudadanía que tuvo el voto de confianza con él. Esperamos que haga lo correcto. Este, pues que gobierne bien a los estados que están más marginados como Chiapas, Oaxaca, a las personas que son estudiantes y no tienen recursos para poder estudiar y terminar una prepa o lo básico para poder tener un buen empleo, un buen trabajo. Es lo que yo espero de él. Mejoras. ¿Cómo cuáles? Seguridad. ¿Qué hemos esperado? Infraestructura, mejores salarios, trabajo y que se acabe la corrupción que está matando a nuestro México. Menos asesinatos, progreso. Nada. Nada. No lo sé. Lo que estuvo hablando en campaña, no sé si lo pueda realizar. Los mensajes que fue mandando ya después al ser presidente electo, no dan tranquilidad ni seguridad. Es contrastante una cosa que dice hoy con otra que dice la siguiente semana. No sé. No lo sé. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, algunos ciudadanos esperan que se cumplan con las propuestas mencionadas y otros realmente no saben qué va a pasar con este nuevo sexenio. Seguimos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!